Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla Y bueno, justamente ya te traje mi video sobre la actualización que acaba de llegar el día de hoy que es la 1.1.2 Y bueno, sorpresivamente al iniciar el juego, pues bueno, hemos recibido la misión para finalmente conseguir el arma de Ragnar Lothbrok Así que quédate pendiente si quieres saber cómo conseguirla en el juego Pero bueno, recuerda que si tú quieres ir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Zarpunk 2077, Genshin Impact, Persona 5 Strikers, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas Allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame si, coméntame que te parece el arma de Ragnar Lothbrok Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre el arma de Ragnar Lothbrok en Assassin's Creed Valhalla Y bueno, como tú sabes, esta arma tuvo un hype muy grande dentro del juego Porque bueno, es una recompensa secreta que teníamos por derrotar a ciertos Drenger, que son estos seguidores que él tenía Y que los tenemos ubicados alrededor de todo el mapa Y bueno, yo sé que muchos de ustedes ya estaban emocionados de saber qué es con esta arma Cuáles son los efectos que tenía Cómo se podía conseguir si hubiera algo diferente que hacer Y bueno, finalmente tenemos la solución a todas estas preguntas Y bueno, sí, justamente Desde el instante en que tú empieces O bueno, de que tú descargues esta nueva actualización de Assassin's Creed Valhalla Y tú entres al juego Al instante te va a soltar una misión Y Eivor va a mencionar algo acerca de un secreto de Ragnar Lothbrok Ahora, en este caso, si tú todavía no has matado a todos los Drenger que tenemos alrededor de todo el mapa de Valhalla Te recomiendo mucho ver mi video sobre todas las localizaciones donde están cada uno de ellos Para que bueno, este video ya te cuadre un poquito más Y sepas perfectamente cuáles son tus siguientes pasos Entonces, si todavía no has matado a todos los Drenger que tenemos alrededor del mapa Aquí arriba te estoy dejando el video para que veas perfectamente cómo hacerlo La mano del tío Saga Pero bueno, una vez que nosotros terminamos de acabar con todos los Drenger Pues bueno, justamente ellos nos van a dar como una pista Acerca de dónde fue el lugar donde murió Ragnar Lothbrok Y bueno, no te preocupes que el mismo mapa nos va a puntear al lugar que tenemos que ir Y bueno, mejor te enseño lo que pasa cuando llegamos a ese lugar This pit, it fits the description in the letter about Ragnar Lothbrok There is the cage that held him The site abandoned As if used once for a ritual And never again Here This is the place where Ragnar Lothbrok met his end He must have been naked and bloodied Every drop draining into the pit This supreme Drenger of all men Now King Aylas Price I have seen this day a thousand times Baldur keeps a cup of mead for me I welcome my entry into the land of champions Marked, reticuled, humiliated His honor did not budge Dragged by cowards, thrown to snakes They were more afraid than him I face death with a thirst on my lips My reputation cannot be unwritten Inscribed on the hearts of those who fought beside me Set upon by venomous snakes He stood and spoke with honor and spine For all who lived their lives for glory alone Oh how the young pigs would grunt Oh how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered You will meet them One day They will come His men came too late to save him Those who fought for him They loved him dearly Their oaths unbreakable I have sent you a drenger to meet you, great king You will be with them once again There, where he fell Something glints in the soil There's something in this bed Something left behind A fine CX of Damascus steel A fine CX of Damascus steel Y bueno, si te das cuenta Una muy buena cinemática En sí, la cinemática Que tanto se nos estaba vendiendo Que no aparecía en el lugar Cuando tenemos que estar ahí Y bueno, finalmente llegó la cinemática Y llegó una recompensa Que todos ustedes querían Que es la drengilir Que es una daga Que es la daga que usaba Ragnar Lothbrok Y bueno, ahora toca ver Si esta daga realmente es una daga Que sea funcional Para lo que tenemos hoy en día en el juego Y más para las River Raids En un principio Esta daga nos las dan En un nivel impecable Entonces pues va a tocar Subirla de nivel a nivel mítico Para que bueno Podemos explotar al máximo Todas las capacidades Que esta misma ofrece De igual forma Únicamente tiene un efecto Y es que Lanza una bomba de humo al matar Si te superan en número Entonces pues bueno Chance no es una habilidad Que ahorita te interese mucho Pero creo que después De verla en acción Y ves un poquito más Cómo se desempeña Y bueno, cada cuánto Se puede activar este mismo efecto Chance puede cambiar tu opinión Entonces vamos a ver rápido Un clip que te grabé Al estar enfrentándome A varios enemigos Y viendo si realmente Cuánto es el famoso Cuando te superan en número Aquí en Assassin's Creed Valhalla Así que vamos a verlo ¡Gracias! 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 Pero bueno Si te das cuenta La verdad Es un arma muy muy funcional Que te puede ayudar muchísimo Cuando si estás rodeado de enemigos Y bueno Porque si te das cuenta Para el juego La famosa situación De estar rodeado De enemigos Que nos superan en número Tiene que ser arriba De cuatro enemigos Una vez que estemos rodeados De más de cuatro enemigos Cuando acabemos con uno Al instante Ves que se lanza Esta bomba de humo Automáticamente Y bueno Tú sabes que usando esto Podemos hacer los asesinatos Más rápido Y con ello acabar Con la mayor variedad De enemigos Que tenemos alrededor De nosotros Entonces si tú me dices Tío Saga ¿Vale la pena esta arma? Yo te diría Sí Sí vale la pena esta arma Y más si eres de bajo nivel ¿Por qué si eres de bajo nivel? ¿Por qué si eres de bajo nivel? O bueno Estás haciendo las River Raids Que bueno Ya echó un ojito Y créanme Que hay nivel 405 ahorita Y nivel 405 Entonces pues chance Esto nos puede ayudar Un poquito Para estos enemigos Fuertes Que todavía no los podemos Vencer rápidamente En donde acabamos Con un enemigo Sacamos la bomba de humo Y atacamos Y hacemos asesinatos Múltiples Para bueno Acabar con ellos De forma más rápida De igual forma Otro build Que yo te puedo recomendar Mucho con este Es usar el build De dagas Que yo siempre te he recomendado Con daño crítico Las runas que yo le metería A esta dagas Serían 100% De daño crítico Y de ataque Para bueno Poder hacer ataques rápidos Ataques con velocidad Y bueno Utilizar de la mano Siempre el efecto De la bomba de humo Para acabar con la mayor cantidad De enemigos alrededor de ti Pero bueno Sin duda Se me hace un arma Muy muy interesante Y se me hace Una muy buena recompensa La verdad Yo no pensé Que tuviera un efecto Tan bueno esta arma Pero bueno Le veo una gran posibilidad Y más con las cosas nuevas Que se nos han integrado Dentro del juego Con esta nueva actualización Que bueno En estos días Te voy a estar sacando Información acerca De todo lo que tenemos Y bueno Como siempre Invitarte Si invitarte En un stream Que voy a tener Al ratito Aquí en youtube Donde vamos a probar Todas las river raids Vamos a platicar un poquito Y bueno Vamos a ver Cómo funciona esta arma En las river raids Ya que la subo a nivel mítico Entonces te invito A las 5 de la tarde Hora en México Que te vengas aquí a youtube Para que bueno Compartas conmigo un rato De igual forma No te preocupes Que el evento ya está puesto Entonces nada más Activa la campanita En ese evento Para que bueno Cuando me ponga en vivo Tú puedas entrar a verme Pero bueno Sin duda Como siempre El tío Zainia Traiéndote las mejores guías Todo lo que tú necesitas Sobre Assassin's Creed Valhalla Pero bueno Como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Zainia A seguir creciendo O sea allá abajito Le das en el botón De suscribir Le das like en el video Y me comentas Que te parece El arma de Ragnarok Sin nada más Que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos Chau